Claudia, gracias. Y en las últimas horas fue capturado el expresidente de Conalbías, Andrés Jaramillo, por su presunta participación en el carrusel de la contratación de Bogotá. La Fiscalía señala que Jaramillo habría pagado sobornos para que Conalbías asumiera el polémico contrato de la calle 26. La Contraloría General afirmó que con la aprobación de la Superintendencia de Sociedades, Conalbías se liberaría de pagar 174 mil millones de pesos por los sobrecostos de las obras de Transmilenio de la calle 26. Según la entidad, con la anuencia de la Superintendencia, a Conalbías se le desembarcaría su maquinaria y estaría intentando salir del boletín de responsables fiscales para poder seguir contratando con el Estado. El ente de control insistió en que esta decisión estaría permitiendo que la empresa involucrada en este caso de corrupción escape a la acción con la que se busca recuperar los dineros públicos perdidos. Y muchos preparan ya.